¡Suscríbete al canal! 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 El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino, termina diciendo así que a gusto navegar. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino, termina diciendo así que a gusto navegar. El hombre masa llegaba, a todos nos fascinaba, con la fuerza de un caballo y con la furia de un huracán. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. El señorismo le habla de sus tiempos de marido, la lleva a goma y con un vocabulario muy fino. Ni otan, ni yanqui, ni más en nubea Para Andalucía ¡Van con manteca! ¡Otra! El cani subió a primera Y en él se cayó la pera Y en el trofeo Carranza se proclamaba el campeón Llegaron los llenos los bajos Decían que eran jabados Y ni siquiera con las manos fueron capaces de hacer un gol Bajar por más allá acaban Más clima no se adaptaban Y Dios vino a seguir Y los pases por los batias que no hubo ahí Ni siquiera en futbolín Ni otan, ni yanqui, ni más en nubea Para Andalucía ¡Van con manteca! 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 la conoció y el rapón. Otra vez con marijillas, que tiene el chumino más visto que la página amarilla. Nos presentamos los caracoladores que dan listo el fin del bodegaio. Me recuerdo de unos momentos, que en el estadio la la, la la, una miso vaca bandera. Oh, 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 la la, una miso vaca bandera. Ha perdido un nene, se llama Javier, va que a dormirte, que va puesto él, que hagan a su padre, que vayan por él. que el niño calza, cuarenta y tres, a la señorita, de la información, en el locutorio, de la voz de hoy. ... ... una noche, por la ciudad, a una que mi miro y los me, hablamos y nos conocimos, Y cuando volvió un grito, llegó el peñón de la vida Chuyó un rey con sotelera, que en la palma subió de mí La nena no se lavaba, porque el agua la asustaba ¡Ay! ¡Qué guarra era la gashú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guarra era la gashú! 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 ¡Qué guarra era la gashuj...! ¡Ay! 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 ¡Gracias!